Son las 7 de la mañana. Estoy entrando en el fondo la dehesa. La idea es ir a subir el conchalí por alguno de los neveros. Vamos a ver qué tal está. Hay un nublado alto. Eso me asegura que la nieve esté dura y pueda cramponear con facilidad. Es bueno en ese sentido. Y uno no se cansa tanto si es que hay nieve blanda. El desgaste de energía es muy grande con nieve blanda. Bien. Vamos a ver cómo nos va. En lo más intrincado del bosque esclerófilo. Son árboles de hojas gruesas que sirven para acumular agua. y resistir todos los meses de sequía, que son muchos, que pueden ser muchos, 6, 7 meses en que no llueve. Y para eso están preparadas estas hojas. Naturalmente son todas hojas perennes. Es un bosque que existe en muy pocas partes en el mundo, este tipo de bosques. Si bien hay un nublado alto, esa es la Sierra del San Ramón, la ciudad de Santiago está cubierta por una densa neblina, exceptuando el manquehue, que tiene la cumbre descubierta. La ciudad de Santiago sigue cubierta por una densa neblina. Seguramente despejará más adelante. Más alto ya se domina toda la ciudad de Santiago, cubierta con una densa capa de neblina. Solo visible el cordón montañoso del San Ramón. Seguramente despejará más adelante. Los dagu starteranan continuan. Los calles están creciendo. Son juga de las ptoleas para poder no Cardwell. Se puede ver del cerro Conchalí que la arista oeste está totalmente desprovista de nieve. De acuerdo a la cantidad de nieve que hay en este momento, la arista oeste está totalmente desprovista de nieve. Podría tener nieve, sí, si ha nevado mucho, si la nevazón ha sido muy grande. De todas maneras voy a intentar por los neveros del centro, nevero oeste, si puedo. Siendo un día nublado, pienso que no debe haber caída de piedras. He llegado al portesuelo, a la cumbre de la quebrada, a las ocho. He demorado una hora. Estoy pasando por debajo de los grandes lialles, a las ocho. Diez. Muchos caballos. Muchos caballos. Muchos caballos. Y ahí está el compañero. Ahora son dos. Chiquititos. Aquí está la bifurcación de senderos. El de la derecha va a la arista sur, que es la ruta normal del Conchalí. Y el de la izquierda va al arqueado de barreras. Y también me va a dejar debajo de los neveros. La nieve se derrite y forma numerosos arroyos. Primera quebrada a cruzar, pequeñita. Y solo voy a cruzar cuatro. Después de cruzar cuatro, me voy a dirigir directamente hacia los neveros. Empiezo a ascender hacia los neveros. Un gran quillay solitario. Incluso se puede acampar debajo de él. Cubre perfectamente de la lluvia. Son las nueve y estoy comenzando a subir directo hacia los neveros. La temperatura es de nueve grados. Se mantiene la niebla sobre la ciudad de Santiago de Chile. Estoy en los 2.180 metros sobre el nivel del mar. Aparece el sol por entre las nubes. Ya estoy comenzando a subir el nevero oeste. Ya llevo subido bastante. Estoy a 2.230 metros sobre el nivel del mar. Tengo de que llegar a 2.520. Sigue Santiago cubierto de bruma y de smog. Pero hay un nublado alto. Pero hay un nublado alto. Bien cerrado. A pesar de que el sol lo alcanza a atravesar. Bueno, allá adelante está la cumbre del Conchalí. Pendiente fuerte el nevero. Aquí tengo una pendiente pronunciada. Helecate las nubes en sub World. Tambiénelo Rings. Realizumbro beim00. T Repetimos. чем color cualquiera ante al nuevo. Vamos a encarnar la entes y el solo. Chau. Open cev moral. 꺼. Becho. Chau. H Kr nhiều. Chau. 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 La parte alta del nevero está nevada, completamente nevada, por lo tanto no temo caída de piedras. Pero bueno, nunca se sabe, pero peor sería que estuviera descubierta la parte alta y entonces ahí sí podría ser muy probable caída de piedras. Estos son crampones básicos y utilizando técnica de puntas frontales tienden a resbalar. Estos son crampones básicos y utilizando técnica de puntas frontales tienden a resbalar. Estos son crampones básicos y utilizando técnica de puntas frontales tienden a resbalar. No se agarran, bien, resbalan. Más arriba todavía. Ahí adelante está la cumbre. Podrán ser 70 grados de pendiente. Elijo la parte izquierda del nevero, perdón, la parte derecha, porque por el centro, por ahí sí pueden caer piedras. Entonces, estoy dirigiendo la parte derecha, incluso ahí adelante tengo unos roqueríos que me estarían protegiendo. Estoy atravesando el nevero para dirigirme directo a la cumbre, a la pared sur del cerro. De simple, no es difícil, no es difícil. En este trayecto estoy expuesto a caída de piedras. Estoy en el centro del nevero. Me dirijo directo, me dirijo directo a la cumbre, a la pared sur del cerro. Todo lo que hemos venido subiendo. Falta menos. Llevo todo eso. La pendiente acá se hace fuerte. Ahí tengo una buena pendiente que subir. Espero que la nieve no esté muy blanda. Está fuerte la pendiente por allá. ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Estamos llegando a la cumbre Ahí está la bandera Ahí está la bandera Llegamos por fin Ahí está el bácter Ahí está la cruz Y ahí está la ruta al carpa Y ahí está la ruta al carpa La alta montaña es toda cubierta La alta montaña es toda cubierta Lo logramos Lo logramos Aquí la pared sur Del conchalí Y todo el nevero Desde allá Y todo Santiago cubierto de Neblina Y más montañistas ¡Hola! Llegamos 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 a las 13 horas A la cumbre del cerro conchalí A la cumbre del cerro conchalí A las 15 horas Ya estoy Para empezar Para empezar A bajar A descender La quebrada Y en 45 minutos más Estaré En los corrales 15.45 aproximadamente Maravillosa Maravillosa ascensión Por el nevero oeste Y luego la pared sur del cerro Muy bonita Muy bonita Hasta la próxima Llegamos Llegamos Llegamos